Jey, viene todo crudo, ayer fue una fiesta, vamos a la playa a curar la cruda Anduvo montando ayer Jey, la cruda de realidad ¿Qué montaste Jey? No pongas eso Quiero ya estar en un gigabyte de mil Cálmate pinche rique ricón, te hizo decline ahorita la pinche tarjeta en el 7-Eleven Pero pasó Si no pasó la primera, pasó la segunda El servicio de la comunidad, el search Cuenta la historia, a veces una vez Que un carro que se movía en la sombra Dice Pablo que se iba a hacer con él A ver a Zoy ¿Qué? ¿Qué más? Va a haberse acierto de SOE, vamos a ir, va a ser en octubre, por favor vayan a ti, quien más compre su boleto, es General Admission, en las Asus de Yamaha, ahí los espero, no falte. ¿Dónde te vas a sentar güey? General Admission, God damn it. No patrocines a esta güey, porque no me para, no está patrocinado. Cuando viene, en octubre, no? En octubre. Tengo que tener el escrito güey, no puedo, no puedo. Dame la fecha, dame la fecha, dame la fecha. Octubre 10. Llegando, desde Soporta Nayarit, para todos ustedes, la banda. Eh, mejor el pinche, ché, que vale. Octubre 29, compra tu boleto, no hace ticket más en la ocasión. Ah, perro. Le vas a sacar el bichejalo al Chivita güey, no mames. Madryn. Eh, Chivita. Acuérdate que la Romeya decía que yo tenía voz de... de Radio Tutor. El Erasmo y la Chocolata. Tú eres, el Erasmo. Adiós. Si se llama? Es el mismo güey, no? No sé. El que hace el... Tal vez una de Soe, cantala. Un gran canción de Soe. Un gran canción de Soe, que va a ser un clásico. Ahora... Pablito encontró... Pablito encontró... Se encontró un carro... Se encontró un carro ahí, moviendo... Se encontró un carro ahí, moviendo... Venimos por un cafecito, el Phil's Coffee. Ah, nos está platicando cómo se montó el toro. ¡Aaah! En la... En la State Prison allá... No mames, te fuiste a montar... a un toro en una State Prison? Prison. Dale. 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 Así le llamamos a la Prisoner. ¿Qué pasó? Hola muchachos. De regreso otra vez... este... Con la novedad... De que ya agarramos los cafecitos... De... Dale. El culpa... El culpa avisa. De Mr. Phillips. Este güey que no sabe reversión. No sabe reversión. Media hora. Todos los peatones bien bravos porque no están esperando. Y bueno, como les platicaba amigos... Con la novedad de que... Tenemos una queja... Una queja... Con Mr. Phillips Coffee. Mr. Phillips... Que por dos horas estuvimos esperando... Un miserable café... Que podíamos agarrar... Una crema al lado... Me la echaron adentro... Y todo... Y al último resultó... Tiro sin azúcar... Echan bien pinche dulce... Al último resultó... Bien dulce el café... Que parecía ya... Esas caladas no van fios... Que parecía ya este... Chocomín... Pancho Pantel... Si... Pancho Pantel y todo... Y luego allá... Mi otro camarada... Que... No sabe reversión también... El que no sabe reversión... Que le salió... Va a estar el Mr. Phillips aquí... Como... What the hell... Que me están quejando de este... Que me está reversión... Les pedí café... Me dieron tejuino... Tejuino... Tejuino fios... Y el único que no le... Y le pone perros... Es aquí a mi camarada... Porque le gusta el... Roque... A mí me encanta el café... Pero dulce... Dulce... Amargo... Como sea... No tan amargo... Pero sí que... Que tenga... Exacto... Exacto... Sí... Y con cremita... Especializada para él... Buena leche de la lechera... Y recuerden... Zoe... Y recuerden... Los esperamos... El boleto gratis... Después de este corte comercial... No, no vayan... No me está pagando ese güey... No, no verás... Patrocinadores... 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 Mira güey... Aquí en el 7-Eleven van a vender... Hoy está el 7-Eleven... Pinche café... Más malo... No me quiere... Ahí está el 7-Eleven... Dame mis 5 dólares... No, güey... Con ustedes... Bear Girls... Versión Mexicana... ¿Qué tal te dijo el Volleyball Pablo? ¿No? Bueno... Los coagales no aguantan... Nada chifín... Tan peligro... Van al Gin Diario y no aguantan... No... No tan madre... Entonces, ¿a qué van? Yo no voy... Llegando todo lo que doy... Es el bichín... Chetín... Vamos a meter en agua... ahora voy a detectar el pico ya lo haces ¿ahí está Pablo? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es Pablo? pedí dos ordenes de spring rolls con una ensalada de sal ¿y tú? si ordenas un cofé ¿y tú? dos spring rolls spring rolls y un b2 es un saludo es un saludo es el sol y el que lo tiene así no es que esté marihuana yo me pedí un pao de chicken es un saludo caldo ¿no? si pero con esa salsita para que amarre no, yo me pedí es el saludo ¿cuál es el saludo? ¿cuál es el saludo? ¿cuál es el saludo? no, yo huele el saludo ¿qué es el saludo? ¿cuál 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 es el saludo? no, yo huele el saludo a cualquier marginal que el saludo aquí a fullerton a phil's coffee otra vez lo fueron decepcionados por este café a veces tan buenos en cualquier lugar a veces decepcionan pero se me olvidó grabar este la el outro del vídeo entonces pues estábamos comiendo íbamos a dar el rating de la comida se nos olvidó o se me olvidó ya con el cansancio asoleados y ya llenos pues satisfechos de la comunidad pues ya se te van las cosas entonces espero les haya gustado el vídeo tengo planeado de hacer cada 15 días a lo mejor un vídeo con ellos de ir a un restaurante de comida que no sea de nuestra cultura mexicana y darle rating a los platillos entonces esa es la idea mínimo cada 15 días con ellos y este es el otro se me había olvidado les recuerdo entonces espero tengan un bonito martes el vídeo fue grabado el domingo pasado y yo quedé bien asoleado como pueden ver todavía tengo estoy bronceado aún en mi pierna soy piel buena blanca se mira completamente rosticada parte del muslo entonces este comenten denle like compartan chui pablo y nos estamos mirando pronto hasta luego chao chao